Me vinculo precisamente al año 1984 en un avistamiento se puede decir papillar y prácticamente de todo Temuco que aparece un objeto o algo que asimilaba a ser un objeto que llamó mucho la atención y que apareció en todos los medios de prensa de la época y yo era pequeño tenía 12 años pero me llamó mucho la atención y era mi primer acercamiento a un fenómeno llamado OVNI, fue titulado como OVNI justamente en los diarios. Finalmente se llegó a la conclusión de que esto no era más que un proceso de separación de un cohete lanzado desde Baikonur en Rusia y eso el hecho de haber resuelto el tema del misterio de lo que vio la gente me llamó mucho la atención y me gustó el tratar de encontrar la respuesta a misterios que la gente desconocía o que utilizaba con la palabra de OVNI simplemente porque era algo desconocido. De ahí parte mi interés por el tema de la fenomenología ufológica. Yo creo que sí, no lo hemos podido comprobar pero es poco probable de que en la cantidad de millones de planetas que tienen las mismas condiciones que el nuestro no exista algún tipo de vida. Aunque no sea inteligente, es en chocomillas, como el ser humano, algún tipo de vida bacteriana, vegetal, que se yo, algo debe haber. Estoy casi seguro de que existe algún tipo de vida en la galaxia. No sé qué tipo de vida, pero existe. Eso no significa que lo que nos ha estado visitando en nuestros cielos provenga exactamente de uno de estos lugares. El fenómeno en sí, bueno, existe y ya estamos claros con eso. Hay muchas explicaciones para poder darle a este fenómeno. En sí, las investigaciones nos han revelado que muchas veces hay mala interpretación, imágenes estucadas, falsedad y todo esto. Pero, sin embargo, hay un gran porcentaje, no menor, que queda fuera de todo este tipo de posibilidades. De posibilidades. Y bueno, dentro de ese rango de posibilidades está el tema desconocido que ningún investigador todavía ha logrado darle respuesta. ¿De dónde provienen? ¿Qué hacen acá? ¿Qué es lo que son? ¿Son artefactos manufacturados? ¿Vienen de alguna otra dimensión? Para mí, y lo dejo más o menos irvanado ahí en el final de mi libro, creo que pudiese demostrar la presencia de algún tipo de viaje a través de universos paralelos, digamos, interdimensionales. Quizás es una explicación que se podría dar para un fenómeno tan esquivo como el fenómeno OVNI. Efectivamente, he tenido varias experiencias ligadas al fenómeno OVNI, y no solamente avistamientos visuales. Uno de los cuales lo relato muy bien dentro del libro, con mucho detalle. Sin embargo, cuando tú echas a leer el libro, no se explica que es un caso vivido de forma personal, pero sí es un caso personal que nos ha ocurrido a mí y a nuestros hermanos. Y si se quieren enterar, bueno, tendrán que tratar de adquirir el libro y leerlo por ustedes. Ustedes mismos ahí se van a... Bueno, es la experiencia más potente que nos ha tocado vivir a mí y a mi hermano, y que fue en definitiva lo que me convenció de que hay algo que no son drones ni tecnología militar. Hay algo más allá que está ahí y que tiene bastante más temas que recorrer e investigar, digamos. No es tan fácil de poder explicar. Y como te digo, es una experiencia casi para ufológica, se podría decir. Mira, en Latinoamérica hay de todo en realidad, pero debo decir que afortunadamente en Chile el nivel de investigación que se está realizando está muy elevado. Se está haciendo un trabajo de buena calidad, bien realizado, sin anteponer la creencia personal porque eso es fundamental. Yo puedo ser muy creyente del tema, pero tengo que anteponer también la metodología de estudio y poner la ciencia también a disposición de la investigación. Por eso mismo creo que nosotros como chilenos, como investigadores chilenos, estamos a un nivel muy alto y nos están viendo desde muchos lugares, desde Estados Unidos principalmente, como una potencia en cuanto al tema OVNI, no solamente por la casuística, sino también por el nivel de buenos investigadores que existen acá. Yo creo que con una cantidad de investigadores de exportación, podríamos nombrar por ejemplo a mismo Marcelo Moya, Rodrigo Fuensalida, Rodrigo Bravo, estamos haciendo un trabajo de gran nivel y muy bien realizado. Así que yo creo que Chile, principalmente Chile, está a un nivel bastante bueno que hay que mejorar eso sí, que hay que limar algunas empresas con algunos colegas, creo que eso se da en todo nivel de cosas. y hacer también mejores alianzas con los países colindantes, con nuestros vecinos, para que así podamos llegar a buenas conclusiones y a buenos finales, que es lo más importante de todo, tener una muy buena comunicación, una buena red de comunicación. Sí, definitivamente es una zona caliente, es una zona cuya casuística es tan elevada que imagínate que dio para escribir un libro y que da para escribir muchos más incluso. Claro, desgraciadamente no tienen la connotación o no son tan conocidos como uno quisiera, como la mayoría de la gente de afuera lo ve, porque la mayoría de la gente considera Santiago una zona de gran avistamiento, San Clemente por ejemplo, el Valle del Elqui, por nombrar algunos. Pero la laucanía tiene un potencial increíble y de hecho existe casuística OVNI desde muy antiguo, desde el año 1908 ya teníamos casuística en la zona y justamente me he abocado a tratar de recuperar toda esa casuística rica en avistamientos no solamente del primer tipo sino también del segundo tipo que tiene que ver con huellas dejadas en el terreno y que lo hacen ser casos realmente increíbles y asombrosos. Y también por la calidad de los testigos que también ha dado a la región una cantidad de casos abrumantes y además de gran nivel que gracias a que SAIFAC ha podido ir digamos revelando, mostrando este material, se han ido conociendo y bueno y gran parte de esos también están plasmados en el libro. Y es un libro que tiene 198 páginas y que cuentan alrededor de 30 casos aproximadamente que ocurrió dentro de la región y algunos que se escapan un poquito también fuera de los márgenes de la región. Algunos me han preguntado por qué más allá de la frontera y el nombre tiene un poco también una significancia doble porque la frontera para mí es justamente al sur del Bíoío hacia el final de la región donde está el río Tolten estaría el límite. Entonces esa es la región de la frontera porque también toca temas como por ejemplo el Anchimayén, el Huitranalgue que son algunas de las cosas que pertenecen a la mitología mapuche pero que en cierta forma también están ligados al tema ovni. Quizás soy uno de los pioneros investigadores chilenos en plantear que el Anchimayén, que es una bola de fuego que se representa y que se muestra en la mitología mapuche como un brujo de los campos que está muy ligado a lo que conocemos en ufología como los Foo Fighters. Y estos temas justamente están tocados en el libro. Pero este libro no se agotó por completo, o sea, se viene una segunda edición y así que se viene muy muy bueno. Muy pronto vamos a estar avisando cuando se lance la segunda edición de este librito. Bueno, hay varios pioneros y hay varios que destacar. Sin embargo, me quedo con Luis Altamirano porque creo que Luis Altamirano, si bien es de los pioneros, fue un personaje de gran corazón, un personaje humilde, que gran parte de su trabajo lo repartió y lo entregó a muchos otros investigadores que les sirvió de trabajo como inicio para iniciar sus actividades, sus investigaciones propias. Y de ahí muchos partieron también gracias a Luis Altamirano y que justamente hace muy poco mi amigo Rodrigo Bravo lanzó un libro describiendo un poco su vida y que nosotros también como CIFAC hicimos un homenaje, hicimos una conferencia de carácter internacional, destacando la labor de Luis Altamirano, que ya ha partido de este mundo. Me quedo con Luis Altamirano definitivamente. Bueno, el Centro de Investigación Estudio de Fenómenos Anómalos de Chile, que es el nombre completo, parte del 2006 y abarca varias áreas de investigación, no solamente el tema OVNI sino también el tema paranormal y otro tipo de investigación en terreno como arqueológica que se está realizando en Antofagasta por mi amigo Elisoy Vaca, que es el fundador de la agrupación y que está a cargo allá de la sucursal Antofagasta. Acá nosotros en Teomoco estamos dedicados única y exclusivamente al tema OVNI, hemos dejado un poco de lado el tema paranormal, más que nada por temas personales. Decidí no abocarme más al tema paranormal porque definitivamente se cargan muchas energías negativas y se llevan a la casa, así que decidí descartarlo. Estamos dedicados 100% al tema OVNI, haciendo investigación. Bueno, con la pandemia estamos un poco frenados, pero hemos hecho hasta investigación en terreno, entrevistas, análisis químicos de repente, con ayuda de algunas universidades. Hemos tenido también la oportunidad de analizar tierra, por ejemplo, que hemos extraído en el sector de Dañilco, por dar un ejemplo. Así que somos una agrupación con bastante actividad y tenemos algunos especialistas que nos ayudan en el análisis de fotografía, de video y también que nos colabora un integrante que es psicólogo y que nos ayuda también a lo que es las regresiones hipnóticas, que no es tan frecuente que se dé, pero hay algunos casos que se requieren y que el mismo testigo también lo solicita. En el fondo eso es el SAIFAC y SAIFAC de Bucco, que partió en el 2014, que en este momento estamos un poco detenidos en la investigación, pero seguimos haciendo nuestro trabajo igualmente de forma remota. Son importantes desde el punto de vista en que uno aprende o entrena el ojo a observar y conocer un poco más lo que vuela sobre nuestro cielo. Pero como para cazar ovnis, no sé si sirva tanto. Lo que sí, como te digo y te menciono y nosotros hemos realizado algunas vigilias, ha sido justamente para enseñar a la gente, a culturalizar a la gente, a diferenciar lo que es un satélite, la estación espacial, cuando pasa un avión. Reconocer X cosas que pueden suceder en el cielo, porque no estamos acostumbrados a observar los cielos. Y nosotros un poco enseñamos eso. Por lo mismo usamos punteros laser, usamos visores nocturnos y varios otros artefactos que nos ayudan a identificar. Hay unos programas también que ayudan a identificar el paso del satélite, entonces así vamos descartando. Pero son muy pocos los avistamientos ovnis que se dan justamente en frecuencia de vigilia, digámoslo así. Nosotros tuvimos la oportunidad en una ocasión que estuvimos haciendo una vigilia acá cerca de Labranza y pudimos grabar algo bien extraño, que fue como un destello verde. Hay gente que ha grabado destellos en el cielo que son blancos, que pertenecen al satélite. Pero este destello verde fue como lo único extraño que hemos grabado alguna vez en una vigilia. Pero en el fondo eso, enseñar un poco y aprender también, enseñar el ojo a determinar algunas cosas que están ahí, pero que tienen explicación. ¡Uuuuuh! ¡Está respondiendo! ¿Por qué no tratan de apuntarlo mejor? ¡Apúntenle! ¡Para que contesten! ¡Lo pegaron! ¡Oy! D logiciel pregunta. Muy difícil preguntar, pero Heineck definitivamente es profe. ¿Qué empieza a ver mientras tú eres bastante capaz? ¡Wow! Yo creo que Roswell, por todo, por todo el misterio que la 289 es quizá el caso más importante a nivel mundial y que todavía da quebrada, así que Roswell. Me inclino más por los grises, fíjate, el nórdico ya pasa para otro tema. Ovalado, definitivamente, el triangular es más terrestre y el puro no sé si existe. Definitivamente, el norte chileno. No lo había pensado. Quizás por la forma en que se llevan las investigaciones, acá en Chile al menos, Rodrigo Fuenzalía fue uno de los que me inspiró a convertirme en un investigador. Si bien quizás no sea el mejor, pero sí el que posee gran misterio y que todavía hasta el día de hoy también da mucho que hablar, que también se parece mucho al caso Roswell, es el caso Papayuskuma, lo ocurrido a Valdés, Cabo Valdés. Esa es una zona donde han pasado otros casos, inclusive, después, así que yo creo que por ahí Cabo Valdés. Hay muchos fraudes, pero yo creo que quizás el más importante de todo y el más emblemático son las fotografías y filmaciones de Billy Mayer, el sueco que trucó y filmó varias tapas de olla y tapas de basurero. Eso sí que es fácil, encuentros cercanos con el tercer tipo, de Steven y Spielberg. Encuentros con ovnis más allá de la frontera. No, fuera de broma, el mejor libro, viaje a Magonia, definitivamente, pasaporte a Magonia. Y bueno, nos pueden contactar a través de nuestra página de Facebook, que es Víctor Tolosa, entre paréntesis, Seifacte Muco, y también en nuestro canal de YouTube, que se llama tal cual, Seifacte Muco y Temuco con K, para diferenciarnos, para mostrar que somos de nuestra región de la Araucanía. Así que esos son los contactos a los que nos pueden contactar, escribir y solicitar información, solicitar el libro, o simplemente darnos algún antecedente de algún caso que quieran investigar.